Hola a todos, mi nombre es María Alejandra Fonseca, yo soy cofundadora del Grupo de Interés en Oftalmología y hoy queremos darle una especial bienvenida y agradecimiento a la doctora Alejandra de la Torre quien es médica oftalmóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, fellow en UVEA, inmunología ocular de Harvard University, doctorada en ciencias biomédicas de la Universidad del Quindío y medicina traslacional del Instituto Luis Pasteur de la Universidad de Estrasburgo. Ella es profesora asociada de la carrera de la Escuela de Medicinas y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y coordinadora del área de inmunología de la Universidad del Rosario. Asimismo queremos darle la bienvenida a Germán Mejía, doctorado semestre de la Universidad del Rosario y miembro activo del Grupo de Interés en Oftalmología de quien estará a cargo la charla de clasificación de la UITIS. Ahora sí, damos inicio. Por favor, dejen todas sus preguntas y al final de la charla la responderemos. Dale, Germán, por favor. Listo. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por tomarse un tiempo y participar. Muchas gracias a la doctora Alejandra, que es un honor poderla tener como mentora en esta charla. Voy a apagar el video para no interferir en la conferencia, pero ya estamos. Bueno, lo primero que quiero es hacer un interrogatorio y es de pronto un cuestionario pequeñito de qué tanto sabemos de UITIS. Estamos cinco preguntas chiquiticas. Los que quieran participar pueden activar el micrófono y ya después todas esas preguntas las vamos a resolver más a la charla. Y si terminamos, podemos poner las preguntas. No sé si alguien me puede ayudar a leer ahí el caso. Mujer de 34 años llega a la consulta por pérdida repentina de la agudeza visual en el ojo derecho. Al examen físico se encuentra inyección ciliar, presocitados queratínticos finos, blanquecinos distribuidos en todo el endotelio corneal y popión, grado 2 y de un mes de evolución. El resto del examen oftalmológico del paciente nos refiere a haber tenido episodios similares previos. Según este cuadro clínico estaríamos ante uno. UITIS anterior aguda limitada, UITIS anterior persistente, UITIS posterior repentina, UITIS crónica. Bueno, no sé si alguien ahí quisiera participar. Teniendo en cuenta que es el primer episodio, los síntomas de inyección ciliar, precipitados queratínticos finos, la presencia de hipopión. Nico, ¿está creo que levantando la mano? Sí, hola, ¿cómo está? Bueno, pues pensando en la inyección ciliar, que yo pensaría principalmente que tiene que ser una anterior, entonces escogería las dos primeras. Sí. Bueno, tenemos el hipopión y un mes de evolución. Entonces, pues para ser persistente tiene que durar, si no estoy mal, más de tres meses, ¿sí? Entonces me quedaría con la primera. Sí, perfecto. Entonces, ahí nuestra opción es una UITIS anterior aguda, sería mejor denominarla ahí. En la segunda pregunta tenemos la clasificación anatómica de la UITIS publicada en 2005 por el grupo SAN, se ha convertido en el marco de descripción para los cuadros UITICOS. ¿Cuál es el criterio principal para definir la localización anatómica según esta clasificación? A, localización de las complicaciones. B, nivel de celularidad en cámara anterior. C, turbidez vitria. D, sitio principal de inflamación. Alguien de pronto quisiera participar. ¿Qué? Hola a todos. La respuesta es D, sitio principal de inflamación. Perfecto. Muchas gracias. Ay, Dios mío, perdón. Sí, Will tiene razón, no sé por qué, dice las cestos y el sitio principal de inflamación. Perdón, perdón, perdón ahí. En esta, para el estudio multidisciplinario de un paciente con UITIS, se requieren múltiples paraclínicos para llegar a un diagnóstico etiológico concreto. Sin embargo, la solicitud abierta de paraclínicos puede resultar inefectiva y confusa. ¿Cuál de los siguientes paraclínicos suele ser esencial en primera instancia por las implicaciones terapéuticas que puede tener sin importar la localización anatómica de la UITIS en este tipo de pacientes? A, lavadura oncalviolar. B, serología para treponema pálido. C, resonancia magnética cerebral. D, vitrectomía diagnóstica. ¿Cuál de los siguientes paraclínicos suele ser esencial en primera instancia serología contra treponema? Sí, muy bien. Ahí, muchos artículos, lo que vamos a dar más adelante, lo que nos dicen es que una de las primeras pruebas esenciales a pedir es la serología contra treponema. Perfecto. El grupo SON, con el objetivo de estandarizar las formas de presentación de la UITIS, ha distinguido tres tiempos para la descripción de esta enfermedad. El inicio, la duración y el curso de los episodios uveíticos. Este último, pudiendo ser agudo, crónico o recurrente. ¿Cuál es el criterio para definir una uveitis recurrente? Primera opción, episodios repetidos de uveitis separados por periodos de inactividad sin tratamiento de más de tres meses de duración. Opción 2, episodios repetidos de uveitis separados por periodos de inactividad de menos de tres meses. C, un único episodio de uveitis de dos meses de duración. O D, un único episodio de uveitis de cinco meses de duración. ¿Nico? Sí, pues la recurrente podría ser por más de tres meses. Pues tiene que tener un plazo en el que no tuvo actividad y luego, después de tres meses, volvió a tener un episodio. El crónico sería por debajo de tres meses. Perfecto. Sí, perfecto. Como lo dijiste, está perfecto. Así ya está la última. El humor acuoso en pacientes sin uveitis no debe tener presencia de células inflamatorias. Es por eso que el conteo de estas células en la cámara anterior resulta ser una medida útil para estimar la cantidad de inflamación a este nivel. Si al momento en que usted está realizando esta técnica en cuenta 30 células por campo, ¿en qué grado lo clasificaría usted según las recomendaciones SANA? ¿Uno, dos, tres o cuatro? No, nunca. Yo, yo. Hola, Germán. Más tres. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Sí, perfecto. Según recomendaciones tres, son, sería ahí tres dos para las células de 30 por campo. Perdón, perdón. Bueno, ahí se vio un paciente de 28 años que padece de uveitis anterior aguda recurrente en ojo derecho asociada a una espondiloartropatía asiste a control de rutina, refiriendo reducción de la sintomatología y mejor adaptación al último régimen farmacológico establecido en el control más reciente. En el examen oftalmológico usted encuentra 10 células inflamatorias por campo. Comparándola con resultados anteriores que evidenciaban 30 células por campo, según las recomendaciones SANA, ¿qué se podría concluir de este paciente? Está mejorando, pues ha pasado de tres cruces a una cruz. La paciente está mejorando, pues ha pasado de cuatro cruces a dos cruz. No se puede establecer si está mejorando o no, ya que ha pasado de solo cuatro cruces a tres cruces. O no se puede establecer la mejoría porque ha pasado de dos cruces a una cruz. Perfecto, sí. Ahí es importante tener en cuenta el paso de mínimo, digamos, dos, de tres a uno y no de tres a dos para decir una mejoría. Bueno, ya empezando a dar una introducción, quisiera tener en cuenta esta frase de cuando un hombre no tiene sus ideas en orden, cuantas más tenga, mayor será su confusión. Y esta frase la tengo o la traigo a colación porque la oveitis es, digamos, un problema muy grande para el oftalmólogo. Y la mejor manera de abordarlo es tener en su mente clara las ideas de cuáles son las etiologías, digamos, como un abordaje diagnóstico preciso y en orden, que es lo que le va a permitir, digamos, un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento para el paciente. Bueno, vamos a hablar de la definición, epidemiología de lo que es la oveitis, la historia, las clasificaciones actuales que se tienen, el abordaje de un paciente con oveitis, las formas de clasificar la inflamación, los paraclínicos que se deberían solicitar en un paciente con oveitis y generalidades hacia la terapia. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la oveitis? En sentido estricto, la oveitis realmente es definida como la inflamación del tracto vial, el cual está hacia posterior por la coloides, hacia anterior por el iris y hacia intermedio por el cuerpo ciliar. En la práctica clínica, el término se emplea de forma un poco más amplia y abarca en conjunto enfermedades que afectan tanto a este tracto vial como a estructuras intraoculares adyacentes, como lo es el vitrio, la retina, el nervio óptico y las estructuras vasculares. Hablando un poquito de la epidemiología y por qué es importante hablar de oveitis, y es porque es la causa más común de enfermedad ocular inflamatoria. Tiene una incidencia entre 17 a 52 por 100 mil habitantes, con una prevalencia de 38 a 714 casos por 100 mil habitantes, hasta un 35 por ciento de los afectados presenta grandes discapacidades visuales y es culpable del 10 al 20 por ciento de los casos de ceguera. La edad promedio es de 20 a 50 años y esto es importante en temas incluso económicos, ya que como se puede ver, la mayoría de los afectados se encuentran edades de años productivos de vida. La oveitis anterior va a ser el tipo más común, sobre todo pues más hablando en el tema geográficamente a nivel de occidente. Los otros tipos de oveitis son menos comunes, a menudo suelen ser más graves y tienen más probabilidades de causar pérdida de visión. Sin embargo, pues ningún tipo de oveitis debe ser menospreciado. ¿Cuál es el problema o qué problema tiene la oveitis al momento de su estudio? La oveitis es una enfermedad que es verdaderamente compleja, involucra cambios inflamatorios en múltiples estructuras que son difíciles de definir y más aún de comparar. Asimismo, como veremos pues más adelante, es el resultado de muchas etiologías, tanto infecciosas como no, que se pueden eliminar o pueden ser... A pesar de los intentos de estar en aspectos de la oveitis, todavía hay muchos vacíos como en la oxidación, grados de inflamación y en el pronóstico. A continuación, pues vamos a ver a lo largo de la historia los distintos esfuerzos que se han creado para dar solución a esta problemática. Bueno, en la historia, en la actualidad, el sistema más ampliamente aceptado para la clasificación de la oveitis, se basa en la posición anatómica de la inflamación dentro del ojo. Este fue diseñado inicialmente por el Grupo Internacional de Estudio de Oveitis, aceptado en el Congreso número 25 Internacional de Ostalmología y se publicó en 1987. Este sistema de clasificación anatómica permite la descripción de la ubicación física de la oveitis, dividiéndola principalmente en anterior, en intermedia, en posterior y en panoveitis. Sin embargo, pues este sistema no describe las causas de esta ni tampoco aborda varios síndromes que pueden similar o imitar una oveitis. Y esto nos lleva a dos problemas principales. El primero, que no se lleve a un manejo interdisciplinario correcto, pues como vamos a ver, muchas de las etiologías que causan oveitis son de origen autoinmune, necesitando así un abordaje diagnóstico que incluye a otros especialistas, como lo es el internista, el reumatólogo, el oncólogo, entre otros. Que no se tomen, y el segundo problema, que no se tomen en cuenta diagnósticos diferenciales tan importantes como lo son las neoplasias malignas, que son, pues cobran bastante importancia en un paciente oveítico crónico. Con el paso de los años, digamos, se han generado distintas acciones importantes en el campo de la clasificación. Se han desarrollado, por ejemplo, criterios provisionales para cierto tipo de etiologías específicas de la oveitis, que aunque no están del todo validados, pues pueden llegar a ser muy útiles en la práctica. Encontramos criterios para necrosis retiniana aguda, para necrosis retiniana externa progresiva, para BKH, para nefritis tubulo intersticial con oveitis. Así, también se han generado criterios para enfermedades sistémicas en las cuales la oveitis entra como una característica importante, como lo es la espondilitis anquilosante, la artritis idiopática juvenil, la enfermedad de Bechet. Sin embargo, pues algo fundamental que aún falta estudiar es, digamos, ver los criterios que deberíamos tener en cuenta para afirmar la oveitis en estos pacientes. En 2004, digamos, se reunió un grupo de especialistas en los que incluían el International Doppler Inflammatory Society con el fin de estandarizar, digamos, distintos conceptos. Entre estos se encontraba la terminología diagnóstica, los métodos de clasificación para la inflamación de los distintos segmentos oculares, las especificaciones de cuándo yo debo informar o no informar las complicaciones que puede llevar una oveitis, así como la manera adecuada para reportar los resultados visuales, la efectividad de los medicamentos, entre otros, creando así lo que se conoce como la recomendación en examen. En 2012, toda esta gente se vuelve a reunir con el objetivo de, en base al estudio clínico anterior, crear una serie de criterios para al menos 28 trastornos uveíticos más comunes, con el deseo de, digamos, algún día poder tener criterios para todas las entidades etiológicas. Por su parte, la IUS también ha, digamos, ha creado otro sistema de clasificación basado en criterios etiológicos, en donde, pues, tenemos causas infecciosas, no infecciosas, enmascaradas que pueden ser, como dijimos, limitadas al globo ocular o en la parte extrasistémica. La unión de todos estos sistemas, pues, va a proporcionar estándares, tanto en la, digamos, que van a ser, a ayudarnos en la práctica clínica, así como en entornos de investigación. En la clínica, digamos, la unión de todos estos nos facilitará el enfoque, la oveitis, tanto para el oftalmólogo, para el internista, incluso para el médico general, así como en la parte de investigación, pues, permitirá una mejor comparabilidad entre estudios, y es por eso que debemos seguir muy bien estos criterios. Entonces, en las clasificaciones actuales, acá tenemos la clasificación SOP, que es la ampliamente más utilizada. Entonces, como dijimos, se va a clasificar según el sitio primario de inflamación. Entonces, tenemos una oveitis anterior, en donde la cámara anterior va a ser el sitio primario de inflamación. En esta se incluyen criterios de iritis, donde solo el iris está inflamado, la inflamación principalmente del iris, ciclitis anterior, inflamación únicamente de la parte anterior del cuerpo ciliar, o iridociclitis, inflamación de ambas estructuras. En la oveitis intermedia, nuestro sitio principal de inflamación, pues, va a ser el vitrio. La pasplanitis es la inflamación de esta pasplana, pero en ausencia de una infección o enfermedad asociada. La ciclitis posterior es lo mismo, pero ya, digamos, no tiene ese criterio idiopático que tiene la pasplanitis. Y la yalitis es una inflamación exclusiva de la membrana yaloides. Para la parte posterior, el sitio primario se encontrará en la retina o proides. En la proides podríamos tener una coriditis focal, multifocal o difusa. Podríamos tener una retinitis, una inflamación exclusiva de la retina, neurorretinitis, cuando además de la retina está inflamado, digamos, o hay compromiso de ese nervio óptico, o corioretinitis o retinocoroiditis, dependiendo de cuál se deprimera. Para la panoveitis, básicamente esta es una inflamación que afecta tanto cámara anterior como vitrio, como retina o coroides, sin ninguna predominancia en alguno de estos. Esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que pueden haber uveitis anteriores con cierto grado de inflamación en el vitrio, al igual que pueden haber uveitis intermedia con cierto grado de inflamación en la cámara anterior. Esto es mejor llamarlo una uveitis anterior concomitante con una uveitis intermedia que llamarlo panoveitis. Por tanto, para la clasificación etiológica, la uveitis puede clasificarse etiológicamente en cuatro grupos principales. Para la parte infecciosa, tenemos infecciones virales, como por ejemplo el herpes simple, bacterianas en el caso de tuberculosis, parasitarias en el caso de toxoplasma, muy importante en nuestro medio, e incluso fúngicas como el histoplasma. En uveitis no infecciosas, puramente oftalmológicas, como lo puede ser una oftalmía simpática o idiopáticas, estas pueden estar o no asociadas a HLA. Uveitis no infecciosas asociadas a enfermedades sistémicas de carácter autoinmune o inflamatorio, síndromes de enmascaramiento. Estos son procesos que simulan la uveitis y pueden ser de origen neoplásico, como el caso de una leucemia, de origen vascular, como en el caso de un síndrome antifosfolipídico, o puramente oftalmológicos, como en el caso de una retinitis pigmentosa. Como vemos, pues hay muchas cosas que nos pueden causar uveitis y es por eso que es importante llegar a un diagnóstico etiológico concreto, ya que esto nos dará beneficios tanto para un tratamiento específico como para un mejor pronóstico. A lo largo, pues en la literatura nosotros podemos encontrar lo que se llama la clasificación histopatológica. Esta es una clasificación basada en las características de los precipitados queráticos que son muy característicos de la uveitis. Es importante aclarar que las recomendaciones SAM afirman que digamos este signo sí puede transmitir información clínica útil. Sin embargo, pues es muy difícil estandarizar la descripción de estos entre lo que es granulomatoso y no granulomatoso. Puede ser llegar a un poco difícil. Entonces, ellos lo que recomiendan es que por ahora deberíamos trabajar en crear fotografías estándar, pero no tenerlo como un concepto como tal. Los precipitados queráticos pues son en sí, como sabemos, esos acúmulos en la córnea de células y de tictos inflamatorios adheridos a ese endotelio corneal reciente pues ante episodios de VI y su estelitis activa o previa. Revisando pues a lo largo de la literatura no puede encontrar una clasificación base. Los granulomatosos o en grasa de carnero que son cuando estos son digamos grandes de coloración amarillenta, marronia, predominan sobre todo en una parte que es esta parte inferior llamada triángulo de ART. Se asocian también a ciertos procesos que generalmente son insidiosos y de curso crónico como lo puede llegar a ser una sarcoidosis, un síndrome de bocoyana guijarada, una estereosis múltiple, una tuberculosis. Otros hallazgos digamos que me sugieren que es una inflamación granulomatosa van a ser los nódulos en el iris. Tenemos de dos tipos. Tenemos acá como vemos en la imagen los nódulos de COEPE que son esos nódulos que están en el margen iridiano mientras que los nódulos de BUSACA son los que están a nivel del estroma. Y otro hallazgo al examen físico muy indicativo de una afección granulomatosa pues van a ser los granulomas conjuntivales. Ya para la parte de no granulomatoso digamos estos precipitados como lo vemos acá son de menor tamaño comparados con estos y se van a distribuir por todo el endotelio corneal. Estos pues son un hallazgo un poco más inespecífico y poco orientativo en comparación con los granulomatosos pues sin embargo también se pueden asociar a otros procesos de uveitis anteriores. Generalmente tienden a ser más agudos estos procesos. Digamos un virus de varicela zostera, herpes simple, citonegalovirus entre otros. Bueno y la pregunta grande ¿cómo abordar a un paciente con uveitis? El abordaje de un paciente con uveitis es bastante complejo por las diferentes etiologías que pueden causarla requiriendo un enfoque interdisciplinario entre el oftalmólogo y otras especialidades como el internista. El consenso actual pues recomienda que el estudio diagnóstico de un paciente se individualice en función de lo que son las características de nuestro paciente, la historia clínica tanto general así como la revisión oftalmológica. Un correcto manejo pues nos ayudará a un mejor entendimiento del curso clínico, de la fisiopatología y de la etiología para llevar pues a un mejor pronóstico a nuestro paciente. Es fundamental entonces la elaboración de una historia clínica completa y realizar un examen físico detallado para orientar digamos razonablemente todo este diagnóstico podríamos preguntarnos cuatro puntos va a ser cuatro puntos base el primero investigar las características epidemiológicas de este paciente el segundo ver si de pronto el cuadro clínico que tiene el paciente es exclusivamente ocular o también tiene un compromiso sistémico cómo ha sido este cuadro clínico de la OVX y pues un examen oftalmológico completo respecto a la primera parte pues el paciente desde que llega al consultorio nosotros con verlo ya nos está brindando mucha información entonces la edad hay digamos enfermedades en personas jóvenes como la crítica idiopática juvenil en personas mayores pues yo ya pensaría en otros problemas como problemas oncológicos la parte del sexo digamos la tuberculosis ocular tiene una mayor prevalencia en el sexo masculino para la parte del origen étnico los asiáticos pues van a tener un mayor predominio enfermedad de Bechet que no es tan común en nuestro medio ya para la parte de la procedencia todo lo que es centro y suramérica tiene una alta incidencia de cisticercosis de toxoplasmosis muy grande mientras en África no son tan prevalentes y si pueden tener más prevalencia de oncocercosis antecedentes familiares importante preguntar traumatismo cirugías previas conductas sexuales de riesgo parasífilis VIH que son enfermedades que también pueden tener un compromiso ocular prácticas relacionadas con posibles etiologías infecciosas una mala higiene en la venera del gato consumo de agua o carnes contaminadas que pues sabemos que es factores de riesgo para toxoplasmosis enfermedad también por arañazo del gato contacto perruno para toxocariasis contacto con garrapatas para enfermedad del año todas estas van a ser pues características que nos van a ayudar a nuestro diagnóstico respecto a la segunda pregunta el oftalmólogo en general y en especial el o la uveóloga no solo debe enfocar su atención en las manifestaciones oculares también es importante hacer un interrogatorio dirigido a signos o síntomas de punto extraoculares por la alta relación de la oveitis con las enfermedades sistémicas entonces realmente cualquier signo en el examen físico general puede ser relevante sin embargo los más orientativos se enfocan en tres sistemas en la afección mucocutánea en la afección de la parte neurológica y del aparato locomotor entonces para BKH puede ser muy muy sugestivo el paciente con vitiligo con poliosis que es esa alteración del color en las pestañas manifestaciones neurológicas para digamos el equitema nodoso puede llegar a ser útil en tuberculosis arcoidosis enfermedad de Bechet para enfermedad de Bechet también es muy importante esas úlceras orales o genitales el aumento del tamaño de glándulas salivales o lagrimales para las arcoidosis la seroftalmia o la serostomía en el síndrome de Sjogren la artritis para artritis idiopática juvenil síndrome de Reiter espondilitis anquilosante entre otras para la parte 3 los síntomas de la oveitis son inespecíficos consistiendo en varias combinaciones entre los que se encuentra ojo rojo en donde podemos encontrar acá la inyección ciliar el dolor la fotofobia la epífora alteraciones visuales como la visión borrosa tanto de lejos como de cerca alteraciones en contraste descotomas miodesopsias bueno hay que preguntar qué tan rápido fue el inicio de esos síntomas hace cuánto los tiene si de pronto es el primer episodio o ya ha tenido varios y cómo los digamos cómo se han venido tratando estos episodios las recomendaciones están recomiendan que se ven tener en cuenta tres tiempos diferentes y cada uno clasificarlo de manera particular entonces tenemos inicio duración y curso en cuanto al inicio se puede decir que es repentina o insidioso para estas no hay un tiempo específico para denominar la duración de digamos ya para la parte de duración las palabras con las que se debería describir serían delimitada y persistente limitada si es de tres meses o menos de duración y persistente si es superior a estos tres meses respecto al curso el término agudo debería usarse para describir el curso de síndromes uveíticos específicos que se caracterizan por un inicio repentino y una duración limitada el término recurrente debe usarse para describir episodios repetidos de uveitis que están separados por un periodo de inactividad en el cual no hay tratamiento de al menos tres meses o más de duración la parte crónica ya debería hacerse cuando esas recaídas de uveitis son rápidas en menos de tres meses se presenta una nueva recaída si es unilateral o bilateral entonces la parte o la definición de unilateral pues es la inflamación del único ojo pero en las uveitis que son recurrentes podría seguirse considerando unilateral si en ese mismo episodio solo se afecta un ojo a pesar de que en brotes anteriores o futuros se pueda inflamar el otro ojo desde que no esté ese compromiso simultáneo podría considerarse una uveitis unilateral las uveitis aunque inicialmente pues son unilaterales en la mayoría de los casos termina apareciendo en ambos ojos el compromiso también unilateral pues puede orientarnos al diagnóstico por ejemplo que el hecho de que siempre afecte un único ojo podría orientarnos a una etiología infecciosa el tratamiento previo también es importante hay que indagar qué medicamentos ha usado de qué manera a qué dosis cómo ha sido la respuesta hacia esos medicamentos por ejemplo una historia intermitente de uso de corticosteroides a lo cual el paciente digamos tiene una buena respuesta hace menos probable que sea una etiología infecciosa o tumoral ya respecto a nuestra cuarta pregunta del examen oftalmológico este debe ser completo evaluando muy bien tanto el segmento anterior como el segmento posterior y durante estos podemos encontrar múltiples combinaciones de signos en dependencia de la localización anatómica y la gravedad de la inflamación en esta tablita digamos nos resumen muy bien las alteraciones que podríamos llegar a encontrar en dependencia de si estamos hablando de una veitis anterior intermedio posterior sin embargo estos los vamos a ver un poquito más adelante en la veitis anterior nosotros en la conjuntiva que podríamos encontrar como dijimos la hiperemia ciliar o periquerática en la mayoría de los casos aunque pues también puede asociarse con una mínima inyección conjuntival en el iris tenemos que evaluar la formación de sinequias acordémonos que esto hace referencia a las adherencias del iris estas pueden ser anteriores entre el iris y el epitelio corneal o posteriores entre el iris y el cristalino todas estas pueden llevar a procesos de miosis patológica y alteración de reflejos frente pues digamos a estimulaciones luminosas así como pueden llevar a incidencia de aumentos de la presión intraocular también importante en el iris evaluar partes de atrofia que sea focal o difusa una atrofia focal es más clásica de una oveitis herpética mientras una difusa de heridociclitis de Fuchs la parte de la sensibilidad corneal va a ser muy importante en situaciones donde esta puede disminuirse como es el caso también de una infección herpética el hipopium que es esa acumulación como vemos en la imagen de fibrina y células inflamatorias que forma un nivel en la cámara anterior de color blanquecino este ocurre en situaciones de inflamación muy intensa la causa más común de uveitis con hipopium en Norteamérica y en Europa viene siendo la asociada a HLA mientras que en continente oriental es más asociada hacia la enfermedad de Becher como lo vamos a ver digamos esto tiene mucha relación pues con inflamación de cámara anterior y con la celularidad anterior entonces uno pensaría que estaría que siempre que hay hipopium va a haber digamos un grado 4 o un grado muy alto de celularidad en cámara anterior sin embargo esto no es del todo cierto y uno debería describir el grado en que está de celularidad y describir si tiene o no hipopium entonces este se describe digamos por aparte los precipitados queráticos que ya describimos los nódulos iridianos para la parte de uveitis intermedia como dijimos el signo clave es la presencia de vitritis esta a menudo pues se puede encontrar acompañada por condensados vitrios que se encuentran como vacidades o flotadores libres como los vemos en la imagen los cuales adquieren el nombre de snowballs o también se pueden encontrar de manera de exudados sobre el anillo y el cuerpo ciliar en donde ya tomarían el nombre de snowballs bueno es importante de la uveitis intermedia que acá la celularidad como tal no se ha podido llegar a un digamos a una clasificación estándar como si se tiene en cámara anterior que veremos más adelante para la parte de las complicaciones pueden ser variadas según la gravedad pueden ir desde una hiperemia papilar en los casos más leves hasta alteraciones como mamacular quístico como vemos en la imagen una papilitis una neovascularización ya sea del disco o de la retina y de la vasculitis retinial o pues como complicación la vasculitis retinial según las recomendaciones son este es un término descriptivo para situaciones en las que deben cumplirse dos criterios inflamación ocular y cambios vasculares en la retina que se deben confirmar por angiografía entre estos cambios tenemos acá como vemos pues revestimientos perivasculares fugas vasculares en esta imagen por lo menos también vemos una oclusión vascular de la rama venosa temporal inferior entonces para yo digamos definir qué vasculitis retiniana volvemos a cumplir esos dos criterios inflamación ocular y cambios vasculares esto digamos nos hace concluir que por ejemplo una vasculopatía oclusiva de la retina en ausencia de inflamación visible como es el caso del síndrome antifasfoliquídico no debería considerarse una vasculitis retiniana para la parte de hallazgos en coveitis posterior pues vamos a encontrar la coroiditis como vemos en esta imagen que es de carácter digamos más blanquecino la parte de retinitis neurorretinitis como dijimos que es esa afectación ya también de disco óptico y retina adyacente y corioretinitis corioretinitis o retinocorioiditis según la cual se afecte primero sin embargo pues acordemos que siempre es la coroitis sería corioretinitis bueno para la parte de complicaciones en la oitis posterior el leima macularcístico que ya vimos desprendimientos exudativos de retina también podríamos encontrar por ejemplo acá en la imagen A encontramos un desprendimiento que todavía no afecta la fobia como vemos mientras en la parte B en la imagen B ya tenemos un compromiso fobial otras complicaciones la anectosis retiniana vasculitis retiniana bueno ya para la parte de panoveitis las manifestaciones clínicas de las panoveitis pues pueden ser muy variadas con síntomas propios de las tres últimas es una combinación de todas bueno como se clasifica o cuáles son los métodos de clasificación para la inflamación intraocular hay cuatro formas básicas la celularidad de cámara anterior el flair de cámara anterior la celularidad vitria y la turbidez vitria pues las dos primeras van a ser muy útiles para evaluar inflamación en cámara anterior las últimas dos son más importantes para oveitis intermedio posterior respecto a todas estas vamos a hablar de todas menos de la celularidad vitria que como ya describimos pues no no se ha podido llegar a un consenso como si lo ha sido la celularidad para cámara anterior bueno respecto al fenómeno tindal y flair el tindal pues es un fenómeno físico que en oftalmología va a representar el aumento de células inflamatorias a nivel de la cámara anterior perdémonos que pues en la cámara anterior está ese humor acuoso y ese humor acuoso debe ser completamente estéril por ahí pues digamos debe ser digamos evaluar y estar completamente negrito o oscuro a la hora del examen los valores de celularidad en cámara anterior varían entre la literatura sin embargo en luposan recomiendo utilizar la siguiente tabla bueno para el grado cero ellos acuérdense que para evaluar digamos esta esta inflamación en cámara anterior nosotros al examen de la biomicroscopía deberíamos pues inicialmente tener un cuarto oscuro y irradiar para tener un campo de un milímetro por un milímetro para digamos tener esta forma y contar cuántas celulitas veo entonces el grado cero es cuando yo veo digamos una célula en un campo pero cuando paso a otra hendidura pues ya no la veo porque digamos se han hecho estudios en que podríamos encontrar células en cámara anterior pero para considerarse normales deberían ser menos de una por cama para la parte de 0.5 encontraríamos 1 a 5 cruces en una 5 células perdón en una cruz es 6 a 15 células 2 cruces 16 a 25 3 cruces 26 a 50 4 cruces más de 50 entonces recordar siempre esta hendidura que debe ser de 1 milímetro por 1 milímetro siempre siempre y para la parte de Fler entonces acordémonos que este fenómeno es dado por el aumento ya no de digamos de células sino por proteínas en el humor acuoso consecuencia de una alteración de esta barrera de mato acuoso entonces la escala está definida en los grados de dependencia de la facilidad de observar estructuras como el iris o el cristalino que cuando que digamos estas pueden ver dificultadas por una concentración aumentada de proteínas de proteínas en el humor acuoso entonces en el grado cero pues no tenemos ninguna dificultad en el grado uno vemos apenas como es opacidad o nubosidad pero todavía no está afectada la capacidad de ver claro el iris y el cristalino hay una parte moderada ya en dos cruces marcada en tres cruces y va a ser intensa a nivel de cuatro cruces bueno para la turbidez vitria se toma la clasificación del National Eye Institute creada por Nusenblad este depende digamos también de la facilidad de la observación del segmento posterior de estructuras como la retina el nervio óptico y los vasos retinianos un nivel de cuatro cruces no vemos ni siquiera la cabeza del nervio óptico como vemos en la imagen para las partes de tres cruces ya le permite al observador pues identificar si la cabeza del nervio óptico pero realmente los bordes como vemos en las fotografías se ven bastante todavía borrosos para la parte de dos cruces se permite una mejor visualización ya de los vasos retinianos en una cruz tenemos una definición tanto de la cabeza del nervio óptico como de los vasos retinianos en 0,5 cruz o lo que llaman como trazas se presenta un ligero desenfoque del margen del disco y digamos como que o sea lo difícil a que evaluar es las estrías y el reflejo de la capa fibrosa cosa que ya no pasa en el grado 0 en donde no hay ninguna neblina evidente ¿cuáles son las limitaciones de esta clasificación? la primera es la pobre capacidad de discriminación digamos entre los profesionales para los niveles más bajos digamos y es muy fácil identificar cuatro cruces y pues digamos diferenciarla entre una cruz pero entre trazas y una cruz y dos cruces tal vez se puede volver un poco más complicado para digamos para el oftalmólogo general bueno realmente no nos tenemos que preocupar por medir la celularidad vitre puesto que la turbidez vitre ha mostrado ser un mejor indicador de inflamación a este nivel digamos se han visto casos en los que las puedan persistir células vitreas aun cuando ya digamos el fler vitre así como la resolución de los síntomas ha desaparecido al igual que pueden quedar digamos como que lo primero que aparece es un fler vitre en vez de una celularidad vitre entonces es importante tener en cuenta que la turbidez vitrea pues digamos va a ser mayor más indicativa de una inflamación a nivel posterior ¿qué paraclínicos yo les solicito a uno de ellos? al ser la oveitis digamos una patología tan compleja pues no hay una fórmula o manera sencilla para definir yo qué paraclínico le piden no hay una manera mágica vamos así como para la diabetes yo le pido una medición de glicemia central para la oveitis es muy complejo generar digamos como un protocolo a lo largo de la historia se han ordenado paraclínicos de forma abierta es decir ordenamos una lista inmensa de distintos estudios y esto pues realmente lo que ha mostrado es que uno pues no es rentable para el sistema de salud además de que puede confundir a todo el mundo entonces confunde al oftalmólogo al internista se demora el diagnóstico y pues nos lleva muchas más complicaciones el estudio es el que les presento acá pues es el primer estudio prospectivo que compara el estudio paraclínico de la oveitis de forma abierta así como una forma ordenada y este propone digamos una forma práctica de guiar estos paraclínicos en tres pasos el primero es una con los datos paraclínicos que tenemos y hay consecuencias terapéuticas que este tiene el único examen que se recomienda sí o sí en este punto pues va a ser una serología parasífilis ellos siempre recomiendan la parte de medición con pruebas trepónicas ya que pues las no trepónicas pueden resultar negativas en un tercio de casos de disciplina circular otros autores nos sugieren a estos niveles también pedir otros exámenes como recuentos de plaquetas tasa de sedimentación globular un tipaje HLA radiografía de tórax y si digamos estamos en una en una zona endémica para tuberculosis pues sería también importante pedir una para tuberculosis en caso de que yo no llegue a un diagnóstico en este nivel el segundo paso va a ser pedir paraclínicos de acuerdo a digamos a la forma en como se está presentando la oveitis a la clasificación de oveitis en la que tengo entonces una oveitis anterior aguda no granulomatosa podría ser útil pedirle un tipaje HLA como una radiografía de articulación sacroiliaca para una oveitis posterior también podría ser importante una serotología para toxoplasmosis en una oveitis crónica una enzima convertidora de angiotensina una radiografía de tórax resonancia magnética pruebas de interferón entonces dependiendo de la forma en como se presente pues yo podría pedir digamos una gama de paraclínicos en caso de yo no tener todavía una respuesta para mi patología ahí si nos iríamos pues digamos a pedir paraclínicos en forma abierta es decir ordenar todo examen que se crea necesario para llegar a un diagnóstico sin embargo pues hay que tener en cuenta que hasta un 50% de los casos no se llega a un diagnóstico de ninguna entidad y es preciso digamos denominar esta como un oveitis hidrohipática ¿qué herramientas tenemos en la evaluación de un oveitis? hay muchas demasiadas sin embargo podemos clasificar las muestras intraoculares en donde encontramos cultivos para moraposo vitrio en reacción en cadena de polimerasa que es para toxoplasma tuberculosis entre otras biopsias de tejidos intraoculares digamos útiles para diagnóstico de tumores muestras sanguíneas para determinar estados de coagulación actividad inflamatoria mediante velocidad de segmentación globular o proteína C reactiva siendo la velocidad de segmentación globular un mejor indicador la enzima convertida en angiotensina la lisozima también para diagnóstico de sarcoidosis las pruebas de tuberculina y liberación de interferón para para tuberculosis las investigaciones de carácter autoinmune como el tipaje HLA la exploración radiológica una tomografía computarizada una tomografía con galio para las arcoidosis resonancias magnéticas también para digamos enfermedades de mama o linfomas investigaciones invasivas pues en un caso ya más específico el tipaje HLA pues resulta ser una herramienta útil para el diagnóstico de urolitis entre los ejemplos más importantes el que siempre escuchamos el HLA B27 se asocia en un 90% a espondilitis antituzante en un 80% a síndrome de reyter 75% en la tritizoriasica y 50% para enfermedad inflamatoria intestinal hay otros sí sin embargo pues este va a ser el que uno de los principales que más bueno para el tratamiento el tratamiento apropiado de la oveitis pues va a depender de la causa de la extensión del daño de si hay o no complicaciones pero a grande rasgo pues tiene tres pilares el primero es encontrar una etiología es la etiología infecciosa o no es la primera pregunta que nos debemos hacer oveitis y tis inflamación entonces debo tratar yo la inflamación los corticoides es el pilar fundamental para cumplir este objetivo además de digamos ser absolutamente esenciales en etiologías no infecciones y el otro pilar el último que debemos tener es disminuir la sintomatología para esto nos sirven mucho los ciclopléjicos la inflamación pues esto es debido a que digamos la inflamación intracular lo que genera es como un espasmo en este cuerpo ciliar por lo que cuando yo desbloqueo este pues se lleva una disminución del dolor así como previene la formación de cinequias que digamos dijimos que esto llevaba o corría el riesgo de aumento de presión intracular bueno en el caso de la parte infecciosa vamos a tener distintos tratamientos tratamientos específicos de acuerdo a la infección para toxoplasmosis pues a grandes rasgos tenemos la pirimetamina sulfadiazina con el ácido polínico se puede poner corticoides según el grado de inflamación en el caso de que haya alta sospecha para tuberculosis se inicia un tratamiento empírico para oveitis anterior por el presión que podríamos un tratamiento de pico con el tetra conjugado para la oveitis anterior digamos poder pues siempre podríamos pedir una cicloidópico antivirales orales pues además de los cicloidópicos que ya hablamos en caso los corticoides digamos en todas pueden estar consideradas de acuerdo al grado de inflamación y severidad que haya de este importante digamos entre estas decir que pues no existe un tratamiento 100% efectivo para la toxoplasmosis latente así como tampoco con infecciones serpéticas latentes y eso pues hace que estos pacientes tengan el riesgo de siempre estar recurriendo de tener recurrentes para la parte no infecciosa como dijimos los corticoides van a ser el filar el uso de estos pues depende del sitio de inflamación de la severidad de esta inflamación hay distintas formas de administrar los podemos administrar tópicamente periocular con inyección sistémicamente se sugiere pues siempre en alguna cosa salta ir disminuyendo progresivamente la parte de aplicación tópica pues va a ser importante para el manejo de uveitis anteriores sin embargo digamos como que al yo aplicarlo tópicamente el medicamento no es tan efectivo para llegar a la parte de segmento posterior entonces pues acá digamos como que nos vemos la necesidad de utilizar inyecciones digamos perioculares los corticoides sistémicos pues van a ser el primer escalón en caso de que no nos esté respondiendo a tratamiento tópico periocular más o menos la dos general pues podría ser un miligramo kilogramos día sin embargo pues eso depende y es individualizado en cada paciente disminuir progresivamente en un periodo de al menos tres meses para evitar todos estos efectos secundarios ya con respuesta a los corticoides tópicos y sistémicos y todavía yo sospecho que esa lesión ocular que tiene una base autoinmune pues vamos a tener un arsenal terapéutico de distintos tipos de inmunosupresores entre estos pues vamos a encontrar inhibidores de la calcina como lo puede ser la ciclosporina el tactolimus que funciona mediante la supresión de células T también tenemos otro grupo los antimetabolitos los más utilizados el metrotexate micofenolato en motifilo aceiteoprina alquilantes como la ciclosporina biológicos los antifactores de necrosis tumoral como el infliximab así como también pueden ser receptores solubles como el etarneser lo mismo todo va a ser de forma individualizada el tratamiento de neovitis es muy individualizada en cada paciente ¿qué tan efectivo está siendo el tratamiento o digamos está mejorando nuestro paciente no está mejorando creo que digamos se enfocaba una de las preguntas entonces nosotros podríamos determinar qué tan efectivo está siendo nuestro tratamiento midiendo la disminución o el aumento de la solaridad ya sea de la cámara anterior con la clasificación san o del grado de inflamación vítrea con la tablita que mencionamos en diapositivas anteriores una mejoría pues se define como una disminución de al menos dos pasos en el nivel de ambas escalas es decir pasó de tres cruces a una cruz a lo mismo al igual que acá y en el caso que digamos se encuentre en 0,5 pues como no puede pasar a dos porque no hay más entonces al menos que haya pasado a 0 igual acá que de 0,5 haya pues disminuido a 0 el empeoramiento pues va a ser lo contrario un aumento de dos pasos en ambas escalas y pues si estaba en en 3 al menos un paso un paso a 4 y la inactividad de una oveitis pues va a estar determinada por la cantidad de células residuales es decir que en 0 por al menos un periodo de tres meses listo pues eso era todo lo que les traía acá en las diapositivas en cada una podían encontrar las referencias sin embargo acá se las puse todas en conjunto espero pues les haya aportado algo muchas gracias Germán no sé si la doctora quiere dar algún comentario o sugerencia bueno felicitaciones Germán por la revisión tan completa bueno nos diste una charla muy muy completa con todos los aspectos de la oveitis que es uno de los temas complicados de oftalmología pero tú lo hiciste muy bien felicidades y quería hacer una pregunta acerca del tratamiento y ahora contesto una pregunta que hay en el chat con el tratamiento con biológicos inicialmente si tú quieres poner la diapositiva tratamiento con biológicos cuando nombraste los antitnr alfa precisamente en reumatología se inició con el etanercep pero con el que fue que es muy bueno que se usa también en trastornos reumatológicos pero que en uveitis no es tan bueno entonces esto digamos es antiguo ya el etanercep no lo usamos en oftalmología porque inclusive este etanercep puede producir uveitis paradójicos fenómenos paradójicos como neuritis ópticas uveitis secundarias a ese antitnf alfa y pues ahora tenemos el infliximab también pero el único aprobado para el tratamiento de uveitis antitnf alfa es el adalimumab el adalimumab o miran su nombre su digamos nombre comercial pero adalimumab es un anticuerpo monoclonal que es humanizado el infliximab es quimérico y pues es el que está aprobado por la FDA para uveitis y en Colombia también para el tratamiento entonces esto digamos esa precisión porque si se usó inicialmente el etanercep pero ahora tenemos pues el adalimumab que es el único aprobado y el infliximab también se usa aunque no está aprobado por la FDA ni para ni tampoco a nivel mundial ni en Colombia pero es bueno es digamos se puede usar también el etanercep no para es una precisión que pues digamos es ya más de especialista en uveitis pero el resto de cosas me pareció muy interesante y muy completa la revisión por ahí veía en el chat una pregunta de María Alejandra Villamil que dice en contexto del médico general cuál sería el mejor abordaje de la enfermedad y allí sería primero el reconocerlo reconocer la enfermedad porque tiene unos diagnósticos diferenciales importantes también de reconocer de poder tener un diagnóstico diferencial y pensar esto que está llegando acá urgencias este ojo rojo este ojo que no está bien este ojo que tiene fotofobia qué diagnósticos diferenciales tiene entonces por ejemplo saber el diagnóstico con glaucoma Germán nos hizo muy bien la revisión de los síntomas de los signos del paciente de cómo está la pupila de ese paciente de cómo se ve la córnea de cómo hay dolor de cómo hay fotofobia de cómo hay disminución de agudeza visual de otras enfermedades que también pueden digamos compartir estos síntomas entonces una es reconocerla reconocer la enfermedad saber que es un paciente que llega con dolor con ojo rojo si es un edictis anterior que es el que llega a urgencias o al médico general porque las uveitis posteriores o las uveitis como también nos lo dijo bien Germán las uveitis intermedias únicamente pueden referir un poquito de audición borrosa o las famosas miodesopsias o moscas flotantes esas mosquitas volantes entonces pues es reconocerla la otra yo les recomiendo un artículo la primera autora de este artículo es la doctora Olga Toro que es una oftalmóloga de la Fundación Santa Fe de Bogotá con ella escribimos un artículo está en español es fácil de acceder está completo el artículo lo pueden encontrar en el internet que es la uveitis para médicos generales entonces es cómo reconocerla cómo se hacen esos síntomas si quieren las comparto ahorita por el chat y cómo ustedes van haciendo un abordaje inicial que es por lo menos reconocer y mandar esteroides tópicos poder solicitar unos exámenes digamos iniciales para que le llegue al oftalmólogo ya con estos exámenes hechos nos hablaba también muy bien Germán lo importante que es por ejemplo por lo menos una serología para 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 sífilis sabemos que la sífilis es la grande la gran imitadora que puede producir uveitis anterior puede producir uveitis intermedia posterior entonces por lo menos no sé eso pero también unos cuadro hemáticos unos reactantes de fase aguda unos unas pruebas de función renal una cosa grande y yo se los voy a compartir por este chat porque como les digo es una cosa para médico general nosotros como somos y etcétera pues estamos desaprimiendo mucho y unas cosas muy muy digamos de diagnóstico fino y de todo esto que nos hablaste Germán que está muy muy completo pero entonces ya les ya lo busco y les comparto por el chat de pronto si tienen algún comentario o alguna otra duda no sé si alguien más tenga alguna pregunta porque en el chat creo que es la única que hay diagnóstico y tratamiento inicial de la uveitis aquí tenemos diagnóstico y tratamiento inicial de la uveitis para médicos no oftalmólogos acá se los voy a compartir y que tiene las cosas pues muy básicas que tienen ustedes que saber cómo mirar la pupila qué hacer en ese momento todas las cosas les comparto ya está compartir entonces pues muy bien yo creo que es uno de los temas más complicados porque nosotros decimos que el que se dedica a uveitis tiene que ser como el internista reumatólogo infectólogo inmunólogo del ojo y tiene que tener una conexión con enfermedades sistémicas con enfermedades infecciosas como lo revisó herman y bueno eso yo creo que es un enfoque muy sistémico aparte de uveitis y que es muy lindo porque muchas veces somos los primeros en ver una enfermedad sistémica que se refleja allí en el ojo como uveitis como inflamación intraocular bueno muy bien si tienen otros comentarios o dudas creo que no hay más dudas bueno muy bien muchas gracias y el germán acompañarnos con mucho cariño muchas gracias los veo todos unos expertos gracias un abrazo grande chao a todos gracias